En este video les voy a mostrar cómo preparé estas ricas empanaditas de atún de una forma fácil y rápido. Vamos a necesitar 3 tazas de harina de maíz, 2 tomates, 1 trozo de cebolla, 1 chile jalapeño, 3 latas de atún, más atún, 100 gramos de queso chihuahua, un puñito de orégano, una pizca de sal y una pizca de polvo para hornear. Y para la salsa vamos a ocupar 3 tomates, un chile serrano, un diente de ajo y un trozo de cebolla. En un recipiente ponemos la harina de maíz, agregamos la sal y el polvo para hornear. Voy a mezclar un poco y voy a agregar agua tibia. Y voy a amasar. La cantidad de agua que le puse fueron 2 tazas. Y vamos a amasar hasta formar una masa. Yo le voy a llevar al refrigerador en lo que preparo el relleno para las empanadas. Vamos a partir los tomates y la cebolla en trocitos pequeños. Voy a quitar la semilla del chile y lo voy a partir de igual manera en pedacitos muy pequeños. Voy a escurrir las latitas de atún para retirar el exceso de aceite. Voy a poner un poco de aceite en una sartén. Cuando esté caliente el aceite vamos a poner las verduras. Y vamos a freírse 2 a 3 minutos hasta que veamos que el tomate se pone blandito. Cuando el tomate está blandito y soltó a su jugo vamos a colocar el atún mazatún. Este ya debe estar bien escurrido. Y vamos a mezclar. Vamos a cocinar por un minuto aproximadamente. Voy a agregar un poquito de sal. Voy a agregar el queso chihuahua. El queso es al gusto. Ustedes pueden poner mucho, pueden poner poquito. Aquí nada más vamos a esperar a que gratine el queso y vamos a apagar el fuego. En un caso voy a poner a hervir el chile serrano. Voy a esperar a que hierva 1 o 2 minutos. Y voy a poner los tomates. Voy a esperar 2 o 3 minutos. O hasta ver que el cuerito de los tomates se lo despega fácilmente. Voy a quitarle el cuerito de los tomates. Los ponemos en la licuadora. Junto con el chile. Un diente de ajo. Un trozo de cebolla. Un puñito de orégano. Y media taza de agua. Yo voy a utilizar el agua donde se cocieron los tomates. Voy a agregar un poquito de sal. Y vamos a licuar. Para hacer las empanadas vamos a agarrar una pequeña cantidad de masa. Vamos a hacer una pequeña bolita. Y hacemos una pequeña tortillita. Vamos a agarrar aproximadamente media cucharada de mazapun. Y lo ponemos en el centro de la empanada. Vamos a doblar. Para formar la empanada. Y con la latita de mazapun vamos a cortar. Esto es para que nos queden bien derechitas. Y que nos queden todas del mismo tamaño. En un caso vamos a poner suficiente aceite para freír. Vamos a esperar a que se caliente. Cuando el aceite está caliente ponemos las empanaditas. Y vamos a dejar que se fríen de 2 a 3 minutos. O hasta que veamos que están doraditas. Cuando ya están doraditas las sacamos. Les pongo en un plato con papel absorbente. Para que escurra el exceso de aceite. Yo acompaño mis empanadas con una ensalada de verduras fresca y una salsa roja. Un poco de crema y queso. Estas empanaditas de mazapun son las preferidas de mi hija. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!